Espíritu Santo lléname, derrama tu gloria sobre mí Inunda mi alma en tu presencia, quiero vivir en tu verdad Espíritu Santo lléname, derrama tu gloria sobre mí Inunda mi alma en tu presencia, quiero vivir en tu verdad En tu verdad En tu verdad Lléname, úsame, dame palabras, dame favor y valor para hablarles Dirígeme, respáldame, pues solo tú convences de lo que voy a mostrar